hola qué tal mi gente aquí le muestro la maravilla el amperímetro de la marca kai wetz smartlameter el kc 602 es un multímetro bacán muy bonito se lo digo desde ahora es muy bello este multímetro automático con pantalla a color tiene un manual que pesa más que multímetro así que ya ustedes saben un tremendo manual esto lo que se llama manual pero pesa demasiado ok y miren aquí vamos a ver la hermosa mire es un estuche duro en el cual viene bien duro coge tres pilas triple a triple a el material de construcción de esta bestia porque es una bestia hay que decirlo es una bestia esto lo que se llama una bestia de multímetro una bestia ok mire material de construcción impecable impecable entonces usa tres pilas triple a de las pequeñas de éstas de éstas usa tres entonces le damos vuelta usa tres porque porque quiero usar tres no sabría decirle el por qué entonces le vamos a dar una oh my god dos oh my god tres oh my god ya aprendió ya aprendió la belleza ya aprendió miren ahí qué belleza buena nitidez de la pantalla bien dura bien dura bien dura un multímetro bien bacana tenemos la pinza de temperatura y las puntas de temperatura y las puntas normales vamos a destapar estas puntitas para probarla para ver qué calidad tienen estas bestias entonces tiramos esto ahí le quitamos los tapones ya ustedes saben si compran eso si quieren comprármelo a mí me tiran automático todo lo que esté en verde aquí ve corriente hace y deseo automático voltaje hace y deseo automático resistencia y continuidad en automático ya lo demás lo que es diodo la frecuencia lo mide automático cuando tú estás midiendo voltaje en hace capacitores temperaturas voltajes en contacto línea máximo mínimo tanto en voltaje como en corriente puede medir arranque y todo eso o sea el rush si le da su gana para arranque de motores pero que le puedo yo decir a ustedes ustedes van a usar lo básico de esto la mayoría que lo van a comprar van a usar lo básico no que yo quiero un fluky toma tu fluky bacano si a ustedes no se le exigen usted va a usar esto ahora mismo dice fahrenheit pero mide las dos temperaturas tanto fahrenheit como celsius ok si yo agarro y hago esto ahí está en continuidad marca eso ya toma siempre un tiempo todos los multímetros automáticos toman su tiempo en la parte de la continuidad también pero es que si lo pongo aquí se desenfoca hago así la resistencia tiene que ser menor a a como explicárselo menor a a 50 ohm para que diga continuidad ok ya probamos esto vamos a probar una pila de litio esto es una pila 18650 como a ver si tiene carga si tiene voltaje pero tenemos 4.07 voltios está perfecto siempre marca la temperatura arriba en fahrenheit pero tiene celsius cuando ustedes lo pasan a la temperatura le vamos a marcar los dos valores otra pila más pequeña de la de 1.3 lo marca bastante rápido hay multímetros que se traban con el voltaje de c pero este no en este caso no entonces vamos a probar pal de resistencia vamos a probar pal de resistencia lo pongo siempre ahí porque no quiero que se me pierda nada de eso es una simple prueba de la bestia de la marage de la maravilla aquí tenemos una resistencia que nos va a dar creo que unos 2 ohmio creo sería esta 1 2 ohmio marca continuidad aunque marca continuidad es una resistencia que parece que tuviese dañada y puede que lo esté este marca 5 ohmio 5 ohmio está bien vamos a ver una resistencia más pequeña bueno este es casi de un mega un mega ohmio de 900 y algo de kilo ohmio pero está rota aquí se preocupen si no pronto voy a traer y que no me deja marcar lo que está punto esta punta no me deja porque si fuese ese que está aquí que no sabemos qué resistencia es si nosotros sabemos el código de colores es un poco incómodo este trípode me la pone en china el trípode que tengo puesto se lo digo sinceramente está bien cuatrocientos cuatrocientos y pico de ohmio esa es ahí que está su rango entonces en voltaje de c lo vamos a poner de una vez y marca 120 voltios y marca la frecuencia arriba cuando es hace ahí está bien el voltaje está perfecto se lo digo desde ahora está súper perfecto 120 voltios entonces ahora vamos hacia la corriente que vamos a probar ahora perdón por el ruido voy a tener que quitarlo de aquí voy a poner la pinza aquí para hacer la pequeña prueba y vamos a aprender la bestia la bestia la marage la marage ahí marcó 10 amperios si bajó más la velocidad tiene que marcó unos 5 amperios ahí está perfecto voy a volver a hacerlo repito lo hizo más rápido subo el amperaje aquí 10 está perfecto ya los otros multímetros que yo he hecho marca lo mismo la bestia la bestia la bestia no voy a decir más nada no es la bestia no es la bestia entonces ahí están todos los valores bien ahora vamos a probar los otros valores como todos los multímetros que medirle todos los valores en este caso ya podemos comenzar no tengo con que probar la corriente de C entonces vamos a seguir vamos a función aquí está en lo que es de C y AC en corriente van a ver van a ver esa rueda que tú la vas a estar moviendo por aquí resistencias y esa es resistencia puramente ahí hay continuidad ya ustedes saben que cuando tú lo seleccionas propiamente mira se muestra súper rápido muy rápido funciona diodo vamos a probar un diodolete con la maravilla no prende ahí si prendió y te marca el voltaje mira prendió y marca el voltaje está bien otro diodo vea vea no está marcando nada si yo le doy aquí funciona si lo cambio de polaridad perfecto perfecto vamos a seguir cambiando milivortio no tengo nada que pueda generar eso es para medir frecuencia ustedes ponen ya quieren medir un oscilador o algo la frecuencia que tiene lo meten ahí yo tengo 60 Hz de frecuencia 60 Hz lo puse en un tomacorriente y ya eso no tiene mucha perdedera capacitores vamos a medir dos capacitores uno electrolítico que esta es la maravilla de 7 ohmios y aquí le vamos a hacer la prueba lo choqueamos no hizo nada no tiene carga entonces no le podemos poner la mano porque los capacitores y más los electrolíticos cambian mira si yo le pongo si yo le pongo la mano aquí cambia su valor su valor va de rato mira 9 microfaradios porque tengo con la mano pero ese no es su valor si le doy aquí va a marcar 6.9 microfaradios ah pero hasta que se despegó esto es en vivo esto es en vivo mi gente esto es en vivo ahí va a marcar 6.9 perfecto así que me gusta este capacitor es de par de nanofaradios es no cerámico 976 nanofaradios vamos a ver si está bien 976 nanofaradios está perfecto vamos a medir este azul 551 nanofaradios 551 nanofaradios tío este es desde el mil cuenta creo que es este multímetro entonces temperatura queremos medir temperatura lo vamos a hacer lo vamos a lograr lo vamos a lograr fácil y sencillo medir temperatura vamos a probarlo tío vamos a probarlo todo ¿por qué? porque se puede ¿y por qué? porque se puede miren ahí estamos ahí estamos ahí 200 y pico de grado y subiendo 350 y subiendo me encantan los valores ahí lo quité y va a comenzar a bajar va a comenzar a bajar entonces no le pongo la mano hasta que me baje a ver no está tan caliente sí, está caliente está caliente está caliente se me pausó el video pero continuamos mi gente se me pausó el video pero continuamos vamos a hacer la última que va a ser lo que es AQ para medir voltaje sin contacto lo voy a enseñar aquí esa es línea lo vamos a medir con la parte de adelante miren el diseño esto es para poner la pinza ahí una de ellas ok una de ellas entonces aquí que es línea está sonando lo pongo aquí en neutral y suena pero muy bajito pero voy a ponerlo bien en la punta ahí ok ahí identifico si lo pongo aquí en el verde se pone en rojo si lo pongo ahí no marca exactamente como no debería marcar también lo pueden hacer con las puntas si yo le pongo una punta de prueba y la conecto a un tomacorriente de eso va a sonar igualito no hay que no hay que complicarse la mucha luego de eso vuelve a la parte automática automática entonces máximo y mínimo es para medir el voltaje máximo o el mínimo ya sea en voltaje en corriente y todo eso en esta parte de aquí podemos ponerlo hol frizarla la lectura quitarlo si lo dejamos presionado tiene que prender esa linterna que la usa bien para lo que es entonces esto se usa mucho como para arranque me han dicho yo casi no le doy mucho uso a cell in rush a ver si yo lo presiono no sabía la función bien de eso si es yo sé que es para corriente pero yo casi no le doy uso sinceramente y estaría hablando muchas cosas erradas entonces nada mi gente espero que les haya gustado el video de este hermoso multímetro buen material de construcción se lo puedo decir desde ahora excelente material de conducción sé que va a tener una larga vida una larga resistencia por los materiales simplemente con el tacto tú te das cuenta bien bien hecho de material bien bien esa pincelta perfecta una preciosura de multímetro que va a tener